continuamos en psicología del desarrollo y vamos a hablar de la etapa de cambio y adaptación la etapa de cambio y adaptación y el concepto de adolescencia los primeros estudios sobre la adolescencia aparecen en 1904 que entendemos por adolescencia etimológicamente adolescencia proviene del verbo latino adolecer crecer desarrollarse de este modo el adolescente presente sería aquel que está creciendo y el adulto pasado ya ha crecido tradicionalmente se define en la adolescencia como los años que transcurren desde el inicio de la pubertad 13 años hasta los 17 18 años en los últimos años se ha ampliado esta etapa desde los 10 hasta los 22 por otra parte diferentes autores defienden una nueva etapa del desarrollo denominada adultez emergente que hace referencia a la tercera década de la vida veintitantos edad en la que es ya adulto aunque no se adopten responsabilidades que corresponden a dicha etapa arnett sus características fundamentales son hay un retraso en el compromiso de pareja hay una asunción de responsabilidades y estilo de vida adulto hay una posibilidad de continuar explorando diferentes facetas de la vida existe la inestabilidad estar centrado en uno mismo y hay una sensación de vivir entre la adolescencia y la adultez algunos autores defienden que la etapa de arnett adultez emergente responde a diferentes ritmos de adopción de responsabilidades provocadas por unas circunstancias sociales determinadas vamos a hablar de los cambios psicobiológicos las diferencias sexuales entre niños y niñas comienzan en la semana número 12 de embarazo tras el nacimiento sólo se diferencian por los órganos sexuales al llegar a la pubertad las gónadas sexuales estimuladas por las hormonas gonadotróficas producidas en la hipófisis y que a su vez son elicitadas por la hormona liberadora de gonadatrofina producida por hipotálamo y van a comenzar a producir cambios en el cuerpo de los chicos y las chicas marcando grandes diferencias y madurando el crecimiento en estatura es uno de los principales cambios de la pubertad comienza en las extremidades y acaban el tronco las chicas dan el estirón y maduran antes que los chicos hay unos cambios externos en la pubertad según al saque y fragment como serían en los chicos estos cambios serían un crecimiento de testículos escroto y la aparición del vello público un crecimiento de pene un vello facial e incremento de la musculatura una evacuación o polución espontánea y un estirón con un vello en axilas y el la voz más grave y en cuanto a la chica los cambios sería un crecimiento de pechos vello público un aumento de grasa corporal una modificación de órganos sexuales agrandan el útero la vagina el clítoris y los labios al mismo tiempo el estirón llega a su fin la menarquía y la madurez sexual en cuanto a las diferencias en el desarrollo puberal podemos decir que la pubertad es un hecho biológico e influenciado por aspectos psicosociales hay una tendencia secular del crecimiento donde se define como el adelanto de la edad de maduración sexual provocada por la mejora en la alimentación la salud y los hábitos de vida en la actualidad la edad media de la menarquía está en los 13 años en europa y en los 12 en eeuu en cuanto a la alimentación del peso corporal y la actividad física podemos decir que existe una clara relación entre el peso y el inicio de la maduración mediada por las hormonas leptina la alimentación y actividad física son elementos principales en el inicio de la maduración sexual por ejemplo la anoresia provoca amenorrea la actividad física extrema provoca el retraso de la menarquía hablemos de algunas implicaciones psicológicas de los cambios puberales la pubertad tiene una importancia de repercusión en la psique de los chicos y chicas la adolescencia tiene como finalidad la adaptación a errores adulto a niveles micro los cambios físicos supondrán una apariencia externa adulta esto provocará que los adultos traten al adolescente como adulto y no como niño lo que provocará un impacto psicológico el aspecto físico en la adolescencia tiene un peso específico en la autoestima en la cultura occidental existe un impacto negativo de la pubertad temprana en las chicas un estudio longitudinal aite y broscoa mostró desórdenes alimenticios en chicas con un peso normativo no obesas hablemos del timing puberal es un momento relativo de maduración en el que algún chico o chica adolescente se encuentra respecto a sus compañeros y compañeras en los chicos el madurar antes que sus compañeros supone una ventaja se ven más atractivos que los demás más populares y preparados en las chicas el madurar antes acarrea problemas se produce ánimo depresivo y pobres estrategias de afrontamiento en casos extremos hay una depresión consumo de drogas y unos desórdenes de conducta también muestran trastornos de alimentación y precoz inicio de las relaciones sexuales los estereotipos culturales sobre la belleza y los errores son claves que explican la inconsistencia en los estudios sobre el timing quien madura tarde puede tener problemas en el centro escolar de tipo interno ansiedad depresión de consumo de tabaco o alcohol estos chicos tendrán apariencia aniñada hablemos de las teorías explicativas de la influencia del timing puberal existen dos grandes hipótesis una la desviación madurativa y dos el desarrollo temprano en cuanto a la desviación madurativa los adolescentes que van a un ritmo diferente al de sus compañeros experimentan más estrés asociado a esos cambios de los que va a tiempo en el desarrollo temprano en él implica una difícil adaptación en las chicas se verán más presionadas para adoptar normas y comportamientos adultos incluidas las relaciones sexuales ser maduras emocionalmente precoces en el desarrollo cognitivo y en resolución de tareas las chicas que provienen de familias conflictivas tendrán mayores dificultades en este periodo que se agravarán cuanto menor sea la edad sobre las teorías sobre adolescentes podemos decir que los antecedentes sobre stanley y hall en la que su obra adolescente basada en hipótesis tuvo mucha influencia durante años en ella defiende la tradicional hipótesis de haskell sobre recapitalación el desarrollo ontogenético recapitula el filo genético las etapas del desarrollo son paralelas a las que han desarrollado la especie humana a lo largo de su evolución desde las especies inferiores la adolescencia sería un periodo ontogenético en cuanto a las aportaciones del psicoanálisis de freud peter blues y eric egerson podemos decir que en cuanto a freud en la adolescencia dice que es una etapa secundaria del desarrollo de la personalidad teniendo que solucionar el complejo de tipo o de letra anna freud aclara que existen dos tipos de mecanismo de defensa intelectualización o racionalización y ascetismo que sería esto sería la intelectuación o racionalización es que se mimiza la ansiedad no implicándose personalmente en aquellas cuestiones que les afectan directamente ejemplo pensando y analizando en profundidad las ideas causas de algo o las cuestiones éticas y del ascetismo podemos decir que minimiza la ansiedad rechazando las tentaciones renunciando a estar con sus compañeros no participando en actividades de tiempo libre y rechazando relaciones sexuales para peter blues realizó dos aportaciones una la división de la adolescencia en etapas y dos el proceso de individualización la división de la adolescencia en cinco etapas que sería una la preadolescencia dos la adolescencia temprana en la cual el chico chica vuelve a haberse atraído por el progenitor del sexo contrario intentando tener relaciones de amistad íntima con personas de su mismo sexo tres la adolescencia propiamente dicha en la cual hay relaciones de amistad delegadas por las relaciones amorosas cuatro la adolescencia tardía hay una consolidación de la identidad sexual del individuo como del yo y quinta la pos adolescencia en cuanto a la individuación podemos decir que implica desvinculación afectiva de los padres del logro de la autonomía y la confianza en sí mismo el adolescente logrará la sensación de tener sus propias ideas sin depender de los padres para conseguirlo el adolescente se revela contra las ideas de los padres poniéndola entre paréntesis tras este paréntesis acepta las normas de los padres o por el contrario adopta normas y ética diferentes para erickson hizo un estudio del desarrollo global de personas convirtiéndose en uno de los grandes precursores de las teorías del siglo vital en su concepción del desarrollo de la identidad durante la adolescencia establece ocho etapas que suponen su evolución del yo cada uno de los estadios está formado por dos polos uno positivo y otro negativo estos polos lo genera la sociedad y la elección de un polo u otro depende de esta sociedad el paso de un estadio a otro sucede cuando el individuo supera una crisis o dialéctica entre distintos polos en la adolescencia las chicas deben enfrentarse a la dicotomía entre identidad y confusión de roles en cuanto a la identidad podemos decir que es un sentido integrado de continuidad y coherencia a lo largo de la vida en cuanto a la confusión de roles no tener muy claro quién es y qué papel se desempeña en la vida de la moratoria podemos decir que es un tiempo que necesita el adolescente para realizar la integración de los logros adquiridos en estas etapas anteriores el siguiente periodo sería la intimidad frente al aislamiento y se construirá sobre el primero estas etapas son paralelas en el caso de las chicas hablemos del desarrollo de la teoría de la identidad adolescentes según james garcía desarrolla la teoría de erickson bajo la premisa de que el logro de la identidad consiste en la ambivalencia entre el polo de la confusión o la identidad resuelta y en el grado en que los chicos chicas han explorado el mundo y han logrado comprometerse en diferentes dominios de la vida política religión trabajo relaciones íntimas amistad y rol de género para marcia sugiere cuatro estatus de identidad que surgen de la combinación de dos dimensiones crisis de identidad y compromiso vocacional e ideológico o personal los cuatro niveles son identidad de logro si compromiso si crisis moratoria no compromiso si crisis identidad hipotecada si compromiso no crisis identidad difusa no compromiso no crisis al inicio de la adolescencia el chico o la chica se sitúa en el estatus de difusión de la identidad posteriormente pasa a la moratoria y finalmente se logra la identidad los que no pasan a la etapa de crisis moratoria tendrían una identidad hipotecada hablemos sobre las tareas evolutivas de robert jovenhurst este elabora una teoría que abarca todo el ciclo vital en las diferentes etapas del desarrollo se debe hacer frente a una serie de tareas evolutivas provenientes de tres fuentes la maduración física las presiones culturales o expectativas de la sociedad sobre la persona y los valores y las aspiraciones individuales algunas de estas tareas son paralelas a las que ya hemos descrito en autores anteriores sería la independencia emocional de los padres o la formación de relaciones maduras este decía en el primer año hay una maduración de los sistemas sensoriales y motores con un desarrollo emocional y apego inteligencia sensorial motora y permanencia del objeto de los dos a los tres años lograr la independencia de movimientos conseguir autocontrol desarrollar la fantasía el juego lograr comunicarse afectivamente de los tres a los seis años hay una identificación de género hay un desarrollo moral temprano jugar en grupo hay un desarrollo de la autoestima desde los seis a los doce en él se establece relaciones de amistad con iguales lograr una imagen de sí mismo compleja y estructurada lograr un pensamiento operatorio concreto y aprender habilidades académicas básicas y jugar en equipo de los 12 a los 18 aceptar el propio cuerpo y aprender a usarlo formar relaciones más maduras con iguales de ambos sexos adoptar un rol social masculino femenino independizarse emocionalmente de los padres prepararse para el mundo profesional y prepararse para la vida en familia y en pareja adquiriendo valores y sistemas éticos desear y lograr una conducta socialmente responsable desde los 18 a los 30 integrarse en el mundo laboral hacer una selección de pareja aprender a vivir en pareja tener familia propia criar a los hijos aprender a ser un ciudadano responsable encontrar un grupo social estable desde los 30 a los 60 años podemos nombrar favorecer la asunción de responsabilidades y felicidad de los hijos alcanzar y mantener cotas profesionales satisfactorias desarrollar actividades socio adultas relacionarse con la pareja en tanto persona aceptar y ajustarse a los cambios fisiológicos de la mediana edad aceptar y adaptarse el envejecimiento de los padres y más de 60 años sería adaptarse a la fuerza física y salud en declive adaptarse a la jubilación y reducción de ingresos adaptarse a la muerte de la pareja y vida edad adoptar y adaptarse a errores sociales de manera flexible y establecer un hábitat físico de vida satisfactoria y por último hablemos de la situación actual para coleman para coleman dividió el estado de la situación de la adolescencia en dos divisiones una la idea de la adolescencia como tormenta y drama defendida por hall y anna freud y dos los estudios de tipo sociológico que se empeñaban en demostrar que la adolescencia pasaba sin mayores problemas acercándonos a la teoría focal de coleman vemos tres cuestiones que hace que no esté conforme con ninguna de las dos visiones anteriormente descritas una la tormenta y drama es una teoría con poca base puesto que los psicoanalistas utilizaban muestras esgadas dos las conductas delictivas consumo de drogas son noticias saliente para los medios y tres las investigaciones con grandes muestras sobre estiman las respuestas que los adolescentes dan sobre su buen ajuste y sentimientos internos positivos ya que alguien que lo esté pasando mal no lo va a transmitir tan fácilmente para coleman este si ve problemas con los padres problemas cotidianos coleman realizó un estudio empírico con chicos y chicas desde los 11 a los 17 años en el que se incluían cuestiones referidas al autoconcepto las relaciones con los padres la soledad relaciones heterosexuales amistades y situaciones de grupo ratificó que las actitudes ante estas cuestiones evolucionaban con la edad pero no al mismo tiempo a partir de esta investigación y evidencias empíricas acumuladas elaboró la teoría focal que defiende tres puntos la resolución de un aspecto no es requisito imprescindible para el paso al siguiente estadio 2 no existen límites claros entre un estadio y el siguiente y 3 la secuencia de desarrollo no es única ni inmutable en resumen la teoría focal defiende la idea de que en su desarrollo los adolescentes deben enfrentarse a diversos cambios pero no todos al mismo tiempo conozco el 5 Gracias por ver el video